Eso, y una, dos, un, dos, cómo está y a mirarla en el estudio y a los ojos, y a los ojos, y a los ojos y a los ojos, y a los ojos Yo quiero ver si las palmas arriba yo quiero ver si las palmas arriba más arriba, más arriba ¡Viva! 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 ¡Sigue! 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 ¡Los aplaudan a esta banda! ¡Qué tema! ¡Supresionantes los temas que estamos! ¿Quién no se acuerda de este tema, no? ¿Un disculpe que tiene lugar? ¿Usted tiene como que supera unos cuarenta ya? ¿No? Pero... Mirá que de hace rato y ya... Bueno, vamos a presentar unos temitas también clásicos de los noventa para recordar a aquellos músicos que también una vez pisaron a Ciudad de Concordia y estuvieron aquí en la voz de un gran bebé.